El objeto principal de esto es reactivar la actividad del Consejo Social. Hoy se llamó Asamblea Plenaria, de esta manera es seguir con la constitución de la mesa del Consejo Social y que la gente se vuelva a incluir en las comisiones. Pensemos que esto no es la creación del Consejo Social. El Consejo Social viene funcionando, es una cuestión que está incluida en el estatuto de la universidad, allá por el 2010 se incluyó a través de la Asamblea Universitaria, por el 2013 se aprobó la creación del Consejo Social y bueno, estuvo funcionando y ahora lo que está pretendiendo la conducción de la universidad y que en este caso me colocan como coordinador del mismo, es reactivarlo, continuar dándole vida al Consejo Social con un rol importante que es fundamental y que lo dice nuestro propio estatuto, que es profundizar el vínculo universidad-pueblo, universidad-sociedad, de manera que de esa forma se logren cambios que necesite que haga la universidad en cuanto a las miradas que tenga y que haga todos los aportes que la sociedad pretenda y que la universidad pueda ofrecer. De hecho, seguramente no va a poder dar respuesta a todo.